Imagina un mundo en el que la inteligencia artificial y los ordenadores cuánticos se convierten en mejores amigos, como Batman y Robin. Sus poderes combinados desencadenan un nuevo nivel de genialidad. Esta unión convertirá lo imposible en posible y tendrá consecuencias inimaginables. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la computación cuántica? ¿Y cómo cambiarán nuestras vidas para siempre? Averigüémoslo. Imagina una computadora normal. Utiliza bits para almacenar y procesar información. Un bit puede ser un 0 o un 1, como un interruptor que se enciende o se apaga. Muy simple y sencillo. Ahora entremos en el extraordinario mundo de la computación cuántica. En lugar de bits, tenemos bits cuánticos, o qubits, para abreviar. Pero aquí es donde las cosas se ponen locas. Los qubits pueden ser 0 y 1 al mismo tiempo. Es como tener un interruptor mágico que puede encenderse y apagarse simultáneamente. Esta propiedad mágica se llama superposición y permite a los ordenadores cuánticos explorar muchas posibilidades a la vez. La superposición es como tener varios interruptores de luz encendidos en distintas combinaciones al mismo tiempo. En lugar de un código binario, el código informático puede bailar entre dos posibilidades, entre el 1, el 0 y todo lo demás al mismo tiempo. Este superpoder da a las computadoras cuánticas una ventaja increíble para resolver problemas complejos. Pero esta es solo una de las propiedades mágicas de los ordenadores cuánticos. Los qubits también pueden entrelazarse. Imagina que tu mejor amigo y tú tienen un par de bolas mágicas. Estas son especiales porque no importa lo lejos que estén, siempre permanecen conectadas. Cuando una cambia de color, la otra también lo hace al instante, como si tuvieran su código secreto. Ahora llevemos esta conexión al mundo cuántico. En lugar de bolas, ocurre lo mismo con los qubits. Están entrelazados, lo que significa que tienen su propio canal de comunicación superpoderoso. Cuando cambias el estado de uno, otro lo sabe, por muy lejos que esté. Y también varía al instante. Comparten este mensaje secreto incluso más rápido que la velocidad de la luz. Este superpoder de entrelazamiento permite a las computadoras cuánticas hacer cosas increíbles. Pueden realizar cálculos y resolver rompecabezas a grandes distancias con una velocidad increíble. Imagina aprovechar la potencia de muchos qubits. Todos en sus estados de superposición y entrelazados. Podríamos hacer miles de millones de cálculos en un abrir y cerrar de ojos. Es un reino de posibilidades ilimitadas que pueden cambiar nuestro mundo de un modo difícil de imaginar. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, la resolución de problemas sobrealimentada. Imagina que tienes un laberinto gigante y necesitas encontrar la salida más rápida. A un humano puede tomarle varios días o incluso meses. Una computadora normal tardaría horas, pero los ordenadores cuánticos pueden hacerlo en un instante. Esto los haría perfectos para montones de cuestiones complejas, como la logística. En segundo lugar, la medicina. Las computadoras cuánticas pueden ser como magos en el campo de la medicina. Pueden simular cómo interactúan los medicamentos con nuestro cuerpo a nivel molecular, ayudando a los científicos a descubrir nuevos tratamientos para salvar vidas más rápido que nunca. Es como tener una bola de cristal cuántica para asomarse a los secretos de nuestra biología. Tercero, descifrar códigos indescifrables. Los ordenadores cuánticos también pueden contribuir a ello. Tienen el poder de crear métodos de cifrado ultraseguros que pueden mantener nuestros secretos a salvo de miradas indiscretas. ¿Alguien dijo misiones ultrasecretas? La siguiente es la adivinación financiera. Las computadoras cuánticas son capaces de analizar grandes cantidades de datos y detectar patrones en un instante. Así que pueden ayudarnos a predecir tendencias bursátiles, optimizar inversiones y tomar decisiones financieras con una precisión increíble. Y por último, por supuesto, los descubrimientos científicos. Los ordenadores cuánticos son como cohetes propulsores para la investigación científica. Pueden ayudarnos a desentreñar los misterios del universo, simular sistemas cuánticos y explorar nuevas fronteras en física, química y todo lo demás. Pueden ayudarnos a desvelar los secretos de la propia naturaleza. Estas son solo algunas de las fantásticas aplicaciones de la computación cuántica. A medida que este campo siga creciendo, quién sabe qué otras posibilidades increíbles descubriremos. Pero lo más importante es que la computación cuántica no es la única estrella emergente del mundo tecnológico. Desde hace un año, la inteligencia artificial deslumbra a propios y extraños con sus increíbles capacidades. Parece como si de repente, de la nada, esta se hubiera convertido en el chisme de la ciudad. La inteligencia artificial no es un campo nuevo. De hecho, existe desde hace 70 años. Pero no siempre fue la superestrella que es hoy. Ha sido todo un viaje. Esta fue creciendo y evolucionando como una oruga que espera convertirse en una hermosa mariposa. Hay algunas razones por las que de repente se ha hecho tan popular. En primer lugar, los increíbles avances en potencia de cálculo han dado la inteligencia artificial el impulso que necesitaba para desplegar sus alas. En segundo lugar, se ha producido una explosión de datos. Estamos hablando de montañas y montañas de información. Y a la inteligencia artificial le encantan los datos. Los engulle como un animal hambriento, aprendiendo de ellos y haciéndose más sabia cada día. Pero aquí está el verdadero secreto. La inteligencia artificial es ahora más accesible y fácil de usar. Ya no está confinada a los laboratorios de científicos con batas blancas. Ahora es como una compañera amistosa que puedes encontrar en tu teléfono, en tus aplicaciones favoritas e incluso en los dispositivos inteligentes de tu hogar. Puedes pedirle consejos, obtener recomendaciones personalizadas e incluso mantener conversaciones con ella. Por eso está entrando poco a poco en nuestra vida cotidiana, haciéndola más fácil y emocionante. Así que tenemos dos tecnologías que pueden cambiar nuestro mundo para siempre. ¿Qué ocurriría si intentamos combinarlas? Piensa en la inteligencia artificial como una mente brillante. En constante aprendizaje, evolución y superación de los límites del conocimiento humano. Ahora imagina los ordenadores cuánticos como los aceleradores definitivos, capaces de resolver problemas alucinantes más rápido que nada que hayamos visto antes. Cuando estas dos fuerzas se unen, entramos en un reino que difumina la línea que separa la ciencia ficción de la realidad. Los ordenadores cuánticos potencian las capacidades de la inteligencia artificial, permitiéndole procesar cantidades inimaginables de datos, tomar decisiones aún más inteligentes y desvelar conocimientos que antes estaban ocultos en las profundidades de la complejidad. Es como combinar la inteligencia de Albert Einstein con la potencia de cálculo de un superhéroe. Pero, ¿no da un poco de miedo? Pues claro que sí. Una unión así puede conducir a la singularidad tecnológica, un futuro hipotético en el que nosotros, los humanos, ya no podríamos controlar el progreso tecnológico. Singularidad es la idea de que en algún momento la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana y se convertirá en su propia entidad autosuperadora. Cuando ésta tiene a su disposición la inmensa capacidad de cálculo de los ordenadores cuánticos, esta idea se vuelve aún más tentadora. La inteligencia artificial se convertirá no solo en un asistente o un compañero, sino en un co-creador, un socio de la innovación y nuestro guía hacia fronteras inexploradas. Tendremos una mente capaz de pensar un millón de pasos por delante, resolver problemas que parecen imposibles y desvelar los secretos del universo. Es algo que nosotros, los humanos, ni siquiera podemos empezar a imaginar. Nunca seremos capaces de percibir el mundo como esta criatura divina y no tenemos ni idea de lo que decide hacer. Por supuesto, la singularidad también plantea preguntas y preocupaciones. ¿Cómo garantizar que la inteligencia artificial siga acorde con los valores humanos? ¿Cómo manejamos las implicaciones éticas y sociales de tecnologías tan potentes? Se trata de cuestiones muy complejas e importantes. Por eso, a medida que nos aventuramos hacia la singularidad, es crucial que abordemos estos retos con cautela, sabiduría y una fuerte brújula moral. Es un viaje que requiere una profunda comprensión del impacto de estas tecnologías en nuestro mundo. Ahora, por supuesto, todo esto puede ser muy abrumador y aterrador. Pero, por favor, no te asustes. Recuerda que el campo de la inteligencia artificial está estrechamente regulado. Su desarrollo se rige por principios éticos y valores humanos. Y en cuanto a los ordenadores cuánticos, todavía son un futuro lejano, con muchos retos tecnológicos que superar. Así que, aunque la inteligencia artificial y la computación cuántica se unan en el futuro, esto no sucederá pronto. Tendremos mucho tiempo para prepararnos para estos cambios. Depende de nosotros moldear este futuro de forma que beneficie a la humanidad en su conjunto. Así que abróchate el cinturón y prepárate para la aventura. El futuro está tomando forma delante de nuestras narices. Y va a ser apasionante.